¡Hola a todos y buenas! Estamos en Manga, estamos en UHC RAM, de este de Epicube Y bueno, antes de nada deciros que esto va a ser una nueva serie, sí, una nueva serie en el canal, lo sé Voy a hacer una nueva serie, que espero que apoyéis todo y espero que sea larga y difícil Larga y difícil es la cuestión Y bueno, a ver, se trata de hacer retos, ¿vale? O sea, me cae wey Se trata de hacer retos, ¿vale? Cualquier reto, cualquier cosa que me pongáis vosotros en los comentarios Que se ha apoyado por vosotros, o sea, en plan, me refiero de que vosotros miréis los comentarios Y diréis, este reto me gusta, lo voto Y voy a empezar con uno fácil, ¿vale? Lo he puesto en Twitter y me ha dicho uno Hazte el full iron sin encantar en UHC RAM, o sea, ganando Y nada, este es el primer intento, a ver qué tal sale Y nada, solo que venía a deciros eso, de que esta es una nueva serie Madre mía, que pedazo de árbol, tú, espero que me caiga aquí una manzana de oro ¡Ojo! Manzana de oro no me habrá caído, pero me han caído todas manzanas ya para todo el UHD Y bueno, ya sé que esto no es muy complicado Bueno, a ver, todavía no lo he hecho, pero imagino que este no será tan difícil como otros que haré Pero quiero que me dejéis por los comentarios retos Retos difíciles, a ver, tampoco se os vaya a pinza porque Que tengáis mínimamente posibilidad de ganar Y... y bueno, quiero que me dejéis por los comentarios eso y ya está A ver, ahora voy a hacer así ¡Pues ya estamos aquí! ¡Madre mía, ese pan ha sonado como si se fuera la vida! Vale, pues ya estamos aquí, hombre, un tío sin armas Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Este no se entera, este no se entera de que lo voy por detrás ¡Ojo! Vale, pues sí se ha enterado, ¿eh? Pues sí se ha enterado Vas a morir, compañero, lo siento Pero te voy a hacer un focus Te voy a hacer un focus que... Bueno, para quien se lo pregunte Este es mi cuarto, quinto intento Los primeros no salieron muy bien Pero bueno, tampoco está... Tampoco está tan mal Vamos a matar a este de compañero por aquí Ahí estamos, sí, está a un hit Ahí estamos Vale, tenía Heining ¿Tenía manzanas? Manzanas, 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 manzanas Pues no tengo ni idea, pero vámonos Es que... ¿Quién pretende encantarse ahí? Esta partida la voy a jugar ya más... Más safe Voy a intentar asegurarla más Hay un full iron ahí ¡Ojo! Hay un full iron ahí que espero que no me... No me... Intente hacer clean Bueno, en verdad sí me va a hacer clean Porque es que va full iron Va full... ¡Ah, no! Se ha puesto... Se ha puesto armadura el de graciado Pero sí va full iron ¡Eh, pero voy a por él! No vengas a por mí Vale, viene a por mí Venga, vamos Este no sé por qué viene a por mí Pero vamos a... Intentar matarlo Ahí está, ahí está Pégale, pégale Está muertísimo Está muertísimo, compañero Vale, pégale, pégale, pégale Ahí está Y esto tiene espada, creo Chetada Madre mía ¡Y eso, y eso! ¡What, what, what! ¡Para, para, para! ¡Hala! Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Eh, no sé por qué suena tan... Vale, vamos a bajar el volumen porque... What the fuck Me ha rayado eso ¡Uh, tenía fuerza! Dime que tenía speed Si tenía fuerza debería de tener speed, ¿no? ¿No? ¿Quién se hace fuerza y no se hace speed, tío? Bueno, bueno, a mí no tenemos fuerza No tenemos speed, pero... ¡Nieh! Da igual, no pasa nada Eh, a ver, pues... No vamos tan mal, ¿eh? En realidad Solo faltan... Me faltan manzanas A ver si alguno de estos tenía manzanas Eh, mira, aquí está la manzana ¿Las he tirado? No sé por qué Vale, perfecto Vamos a hacernos... Mesas de crafteo Sé que tengo un inventario mega ultra Super mega, mega, mega... Eh... Sin ordenar Pero no pasa nada Vamos a... A ganar esta partida Como porque me llamo Marquilocuras Marquilocuras ¿Verdad? Este reto no creo... O sea, no es de los más difíciles Eh... A ver si por así decirlo Que me han propuesto Pero... Espero que vuestra imaginación Y la mía Encuentre retos difíciles Y que no sean imposibles O sea... La cosa es que sean retos difíciles Pero no imposibles Porque... Yo veo que a mucha gente Se le va a la cabeza Y dice cosas que... Que tened cuidado, ¿sabes? Tened cuidado porque... Madre mía Shopa Vale, tengo que tenerte por aquí Y... Ahí hay un tío Vamos a ir a por él Un cofre What the fuck Madre de Dios ¿Qué era eso? Vale, y están peleando Y están peleando Es casi inteligente aquí Es casi inteligente Y... Hacer clean Vale Lo tenemos En verdad no Porque ni... Le hemos quitado poquísimo Hostia Hasta luego Vale, este de los pocos Que quedan buenos Creo Así que vamos a... Intentar matarlo Me quita mucho En realidad, ¿eh? Vale No, 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 no Chaval Está a tres Ahí no puede... Lanzarme Cosa GG Vale, te... Hola, cuánto genie Tenía espíritu o algo No Vale Eh... Pues quedamos tres Y están peleando El otro Están peleando Corre, 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 corre No pasamos, no lo pasamos No lo pasamos el reto Vale, están aquí, están aquí Están aquí Eh... Este está low Nos lo llevamos aquí Y ahora a por este Vale, pues la final Ya hemos llegado En el quinto intento, creo No tengo ni la menor idea Vale Eh... Pero, ¿por qué me hace Bosspan, compañero? Vale Uy, chaval Que eso... Esa espada quita mucho, ¿eh? Y el arco ya... Ni te digo ya el arco Vale Pero, ¿por qué eso no me va... ¿Por qué me va a arco solamente, cabrón? Ah, me... Me ha espada A ver si... Así le pongo... A ver si me... Ojo Ha parado Hace... No, no ha parado No ha parado, compañeros Vale, ahora sí Ahora no Ahora sí Vale ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Se ha quedado a nada! ¡Se ha quedado a nada! Voy a intentar matar Alguna teneta A ver si soy capaz ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Una tenete? ¡Ahí! ¡No! Quiero matar Alguna tenete Pero aquí no le va a quitar vida No, sí ¡Oh, lo hemos matado! ¡Gigi! ¿Lo hemos matado Una tenete que tenía? Ah, no puedo ver que tenía Pues Gigi, primer reto completado Ah, bastante bien Bastante guay Y... Y nada Ponemos en los comentarios Si queréis que haga otro reto Eh, ponedme todos los retos Que se os ocurra Y... Ya veré cuál hago Pero vamos Yo creo que esta va a ser una sección Que a todo el mundo le va a gustar Porque por la dificultad Que tendrán algunos retos, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¿Te imaginas que no se ha grabado? Sí, sí, se ha grabado Mi cagual